El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Alerta en la salud. La deuda de las EPS en el Valle del Cauca asciende a 700.000 millones. Cinco hospitales en el Valle del Cauca enfrentan un riesgo alto debido a demoras en los pagos, incluyendo el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Reunión crucial. En Uceba para abordar necesidades de bomberos en el Valle del Cauca. En Tuluá se llevó a cabo un plantón para exigir un nuevo fiscal general. Persecución policial. En Cali un vehículo volcado en autopista suroriental desata declaraciones del coronel Oviedo Lamprea. Capturado alias Colombia. Avance policial contra criminalidad en Buenaventura. Regata Pacífico. Emoción y deporte en las aguas del Distrito Especial de Buenaventura.